7.15 minutos de la mañana de vuelta con mucho más de primera página. Freddy Guevara, candidato a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Miranda, también coordinador nacional político adjunto del Partido Voluntad Popular presente con nosotros. Freddy, la elección del 6 de diciembre, muchos dicen, va a ser muy importante para el futuro político de nuestro país. ¿Cuáles serían esos principales puntos de una agenda legislativa que llevaría a la oposición en caso de ser mayoría en la Asamblea Nacional? No solamente es legislativa, es una agenda de ejercer las competencias de la Asamblea Nacional, que también tienen temas de contraloría, del presupuesto, de control político, porque aquí vamos con un objetivo muy claro. Nos vamos a la Asamblea a plantear y buscar implementar soluciones a esta grave crisis, a la crisis política, a la crisis económica y a la crisis social. Y con una visión muy clara, nosotros vamos allá a plantear y buscar ejecutar desde el poder que nos va a dar el pueblo, bueno, estos cambios que hacen falta. Pero también tener algo muy claro, que si algún poder público o algún funcionario del gobierno se niega o se vuelve obstáculo para el cambio, nosotros ejecutaremos los principios y los artículos que están en la Constitución para sustituirlos democráticamente. Es decir, nuestro planteamiento es solucionar el problema. Y cualquiera que se ponga al margen de esto, que se haya por el camino de la violencia, que rompa la Constitución o que se vuelva un obstáculo para impedir que nosotros hagamos las modificaciones del tema económico o resolvamos el tema para evitar todo el desangramiento del país o la persecución a los corruptos, o resolver el tema con el CNE, o resolver el tema con los magistrados, o inclusive con el Presidente de la República, bueno, nosotros activaremos los mecanismos de la Constitución. Por el contrario, todo lo demás viene, cualquier otro funcionario, cualquier otro miembro del gobierno que por el contrario esté dispuesto a colaborar, a solucionar esta crisis, no tenga ningún tipo de duda, que aquí no viene ningún tipo de persecución ni nada, porque es que de esto no se trata de venganza ni de retalación, sino de hacer justicia con un país que se cansó de esta gravísima crisis. Entonces, ahí entran, por supuesto, una serie de materias gigantescas. Tienes en temas económicos, hay que volverle autonomía al Banco Central de Venezuela, hay que resolver ese gravísimo problema que tenemos con el control cambiario, que solamente beneficia al grupito, la burbuja esa de corruptos que están enchufados con el CADIB y con el CNE, con todas estas cosas, que son los que consiguen los dólares a 6.30 y los venden luego al precio de Dollar Today. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que legislar y también hacer el control político. Bueno, empezar a llamar a cada uno de los ministros que son responsables del tema de la alimentación, que nos expliquen por qué destruyeron la producción nacional, que nos expliquen qué ha pasado con todo ese realero, por qué Venezuela ahora hasta importa el tabellón y la carabota, por qué en Venezuela hay gente muriéndose, vale, por qué no tienen medicamentos para el cáncer, por qué la gente está en esta situación siendo el país más rico del mundo. Ahora, por ejemplo, autoridades del Ejecutivo Nacional, del alto gobierno, han dicho que de ganar la oposición mayoría en la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre habría violencia, habría retroceso en legislación de la materia social en Venezuela y que entre otras cosas plantearían un golpe de facto vía legislativa al presidente Nicolás Maduro. ¿Usted qué tendría que decirle o qué respondería a estas acuerdos? Los golpitos son ellos, ¿quién fue el que dijo en cadena nacional? Si ganan me voy para la calle, eso fue él o yo, eso fue yo, fue Chubo, fue Julio, fue Leopoldo, fue Maracorina, fue Ledesma, fue Caprile. Bueno, los que están generando ese miedo son ellos, porque es que tengamos claro cuál es la estrategia del gobierno durante esta elección. Ellos van a buscar, primero, sembrarle miedo a la población, decir, si nos vamos nosotros, viene la burguesía y va a acabar con todo lo que se ha logrado. Segundo, ¿qué van a buscar decir? Metirle a la gente miedo de que el voto es secreto, de que ellos saben por quién votaron, de que les vamos a hacer trampa, etc. Y tercero, van a buscar enlodar a la oposición, por eso tú ves estas marramosas que hicieron con Copey, con Minunidad, lo que están haciendo con este caso de este gente de los asesinos. Entonces, nosotros lo que queremos decirle muy claro a la gente es que no se coma de ese cuento ninguno. Mientras ustedes vean a los principales partidos de la oposición y a las figuras, todos los que estamos en la unidad avanzando, todo lo demás que venga, es una manipulación del gobierno. Usted hablaba de algunas cosas que usted define como marramucia, candidato, y me gustaría rápidamente pasar volando por algunos temas. ¿El voto es secreto en Venezuela? Sin duda. ¿Confía usted en lo que vaya a determinar los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral la noche del 6 de diciembre? En el CNE, yo lo que sí estoy seguro y lo que nosotros sabemos es que el pueblo venezolano tiene la capacidad de organizarse y defender su voto en el centro de votación y fuera de él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos pueden cometer fraude. Bueno, obviamente, ellos pueden cambiar las cosas, pero es que no pueden hacer nada que nosotros no detectemos. Esa es la realidad. Ah, si nosotros, si ellos cometen fraude, no tengan dudas que el pueblo venezolano se ajustará a lo que dice la Constitución, que es ejercer su derecho a restablecer el hilo constitucional que ellos estarían rompiendo. Ahora, ¿el CNE es confiable? No. ¿En CNE busca ventajismo? Sí. ¿Van a buscar manipular? Claro. ¿Van a buscar? Si ellos pueden suspender la elección, ¿la van a suspender? Claro. Ahora, él no es tanto el abusador, sino el que se deja abusar. Y por eso el llamado nuestro es a nuestro pueblo a que entendamos que tenemos una responsabilidad fundamental de organizarnos y movilizarnos para lograr el cambio. ¿No es psicotómico ir a una elección siendo candidato, a ver, viniendo de ser un concejal metropolitano, no es psicotómico ir a una elección con todas estas desconfianzas que usted manifiesta al árbitro electoral en el país, pero va igual a la elección del 6 de diciembre? Mira, obviamente un escenario ideal no sería ese, pero es que nosotros los venezolanos somos demócratas. ¿Cuál es la otra vía si no es el voto? ¿Cuál es el otro mecanismo que tenemos si no es participar en una elección? Cuando te digo participar en una elección, no es ir como corderitos al matadero, no. Es sabiendo a qué nos enfrentamos, a qué nos enfrentamos, organizándonos para evitar que eso ocurra, denunciar lo que está pasando. Es que nosotros no queremos en ningún momento que es que denunciar y decir lo que pasa con el CNE va a hacer que la gente no deje votar. Por el contrario, si la gente se le habla con la verdad, que es un grave problema en la política, yo creo que la gente va a asumir la responsabilidad de juntos organizarnos para superar esos obstáculos. Y ese es el llamado que tenemos. Tenemos la responsabilidad de transformar ese descontento en movilización y organización para el voto efectivo, pero también en organizarnos para defender resultados electorales. E insisto en esto, muy importante, Gabo, disculpa. Los rectores pueden decir lo que sea, pero los votos se cuentan en el centro de votación y nada de lo que ellos digan puede ser distinto a lo que nosotros tengamos con las actas y con las pruebas nuestras. Freddy, ¿qué le parece si revisamos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, es muchísima la participación. Te pedimos, por favor, colaboración. Además, tú eres un colega periodista, tú sabes bien cómo se maneja el tiempo en los medios. Jack Bawel escribe y dice ¿por qué la oposición no ha hecho una rueda de prensa para desmentir todo lo que dicen los patriotas cooperantes asesinos? Hoy Chubo va a dar un pronunciamiento al respecto. Recordemos que el gobierno va a buscar por todos los caminos tratar de sacarnos del tema y nosotros obviamente vamos a responder a las cosas que ocurran, pero sin perder el foco, que es cómo solucionamos esta crisis y cómo sustituimos a esta cúpula corrupta y antidemocrática que tiene Venezuela acabada para lograr los cambios que merece Venezuela. Legna José dice ¿por qué permiten estos delincuentes en las filas de la oposición que no ayudan en nada? ¿Qué le responde? Bueno, obviamente no los permitimos. El otro día es como que, bueno, pregúntele a cualquiera que a veces tomó una foto con uno, a la gente que lo ha visto uno en la calle, que tomó una marcha, haciendo letí, el rif, la cédula, la identidad, su antecedente penal. ¿Cuánta gente, insisto, no se tomó fotos con Chávez, con toda esta gente que está con Maduro, con Diosdado? Basta de petróleo nos escribe y dice la mesa de la unidad democrática debería dejar que el gobierno le imponga la agenda o debe dejar que el gobierno le imponga la agenda y siga distrayendo la atención de los principales problemas. Es urgente. ¿Qué comentario tiene? Totalmente de acuerdo y eso parte de lo que respondimos al primer comentario. Miguel Yepes dice, amigo Freddy, ¿cuál es la propuesta que nos tiene a los jóvenes para disminuir la incertidumbre que nos atañe cuando nos graduamos? ¿Qué le responde Miguel? No, mira, eso es clave, ¿no? Hay que tener algo muy claro y puede sonar radical, pero es absolutamente verdad. Mientras esta gente siga en el poder, no va a haber solución ni futuro para ninguno de los jóvenes. Mira, yo tengo 29 años y la posibilidad de que yo me voy a comprar un vino a casa o alquilar incluso, es algo imposible, ¿vale? Es algo imposible. Quienes se ha graduado de la universidad conseguir un trabajo, bueno, eso es imposible. Aquí estamos en un país que tiene una situación tan complicada que el mayor deseo de la cantidad de los jóvenes dice el país. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como te lo planteé cuando vamos y definimos el objetivo, vamos a la Asamblea a ejecutar los cambios. Y si algún miembro del gobierno nacional, algún poder público, bueno, se pone popi con la cosa, bueno, lo tendremos que sustituir. Y ahí está la constitución para hacerlo. Hay revocatorio, constituyente, enmienda, reforma, eso está ahí y nosotros lo ejecutaremos con el poder del pueblo. Arroba Rabaima dice, ¿van a ir a las elecciones con Leopoldo López en la cárcel? Bueno, obviamente la idea es que no. Nosotros, nuestro planteamiento es elecciones sin presos políticos y estamos absolutamente convencidos de que si seguimos movilizándonos y la presión nacional e internacional, lograremos que Leopoldo esté en la calle nuevamente. Arroba Freddy Coronel le pregunta, señor Guevara, por allí hay una propuesta de Freddy Bernal de modificar el Código Orgánico Procesal Penal para atacar la delincuencia. ¿Crees que eso es suficiente? No, ni de broma, porque es que el problema aquí de la delincuencia no es un tema nada más de ley. Aquí hay un tema gravísimo de impunidad. Primero, tú tienes un problema gigantesco con todo el tema preventivo. ¿Y cómo tú vas a modificar la ley cuando el problema de fondo es que también todas las armas que le dan los delincuentes se las da el Estado, o no? ¿O es que aquí el gobierno nacional no es el que controla el monopolio de las armas? ¿Cómo le llega a un colectivo, un R-15, o unas granadas? ¿Cómo le llega a los delincuentes? ¿Eso viene del Estado o es que uno lo puede comprar en el CADA o en cualquiera de los supermercados que están en este país? Eso es mentira. Si aquí la gente está armada en la calle, es porque el gobierno es irresponsable. Esta es una red de corrupción que permite que ciudadanos comunes se arden hasta los dientes. Iván Figuera, uno dice, la mesa de la Unidad Democrática está dividida. Hay candidaturas paralelas, sin poder de convocatoria. La oposición se ve lejos de tener la mayoría parlamentaria. No, eso no es cierto. No es cierto. Yo creo que es muy importante dejarlo claro aquí y decirle a todos los venezolanos que están viendo esto. No estamos divididos. Y yo sé que capaz suena raro, porque el gobierno va a intentar hacer eso. Y ustedes van a ver de qué en adelante, a los nuevos directivos de COPEI dándole leña a la mesa. Pero es que esto es una directiva que nombró el TSJ. Van a ver a la gente de mi unidad haciendo lo mismo. Y van a ver gente tratando de salirse por fuera. Pero es que todos los candidatos, todos, de los principales que estamos en la mesa de la unidad, tenemos uno solo. Uno solo. Los únicos casos que hay por fuera, por ejemplo, está el caso... Bueno, pero está el caso del Estado Lara. Ajá, debe ser eso. Con Gómez y Gala, por ejemplo. Está el caso de Gómez y Gala, que es el único caso que es real. Es mentira decir que... También el caso de Anzuate y Marcos Figueroa... Claro, ese es el caso que me quiero mencionar. Marcos Figueroa perdió una primaria. O sea, me voy a decir a mí, eso es lo que es o un malcriado, o que tiene intenciones oscuras, que lo ha nombrado Maripilli para ayudar a ganar el PSUV allá, o que es un malcriado que no sabe perder. De resto, en todo el país, todos los candidatos de Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela, Cuentas Claras, todos, toditos, estamos unidos en una sola candidatura por todos los circuitos y por la lista de este país. ¿Y qué pasa con eso? Ya tenemos que despedir lamentablemente la entrevista, Freddy, pero ¿qué pasa con esos grupos descontentos? Por ejemplo, Bandera Roja, Gómez y Gala, Marcos Figueroa, que se quejaron por la no realización de primarias en todo el territorio nacional, incluso su mismo Partido de Voluntad Popular reclamaba elecciones primarias en todo el territorio. Mira, muy bueno que lo mencionas, porque es que estamos en una crisis tan grave, de verdad. Yo quería primarias en el Zulia, nosotros tenemos liderazgos ahí que no se dieron, queremos primarias en Lara también, queremos primarias en Yaracuy, queremos primarias en Aragua, ahora no se dieron. Pero ¿qué es lo que está ahorita importante? Que Voluntad Popular tenga candidatos y que Voluntad Popular tenga diputados, o que logremos salir de esta crisis? Y hago un llamado muy claro a aquellos que sean opositoras de verdad, porque hay unos que son ahí, mira, financiados, eso es real para que se dividan a la oposición, pero hay muchos otros que realmente, bueno, pueden tener alguna queja legítima y real, pero entender que el momento ahorita no es para dirimir esta diferencia del público, el momento ahora es para sustituir, para sacar la corrupción del gobierno y que los venezolanos podamos resolver este grave problema del que estamos viviendo. Bien, Freddy, muchísimas gracias. Gracias, que hayas tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Freddy Guevara, candidato a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Miranda y coordinador del Partido Voluntad Popular.